¡Atención en un millacrespo! ¡Este es el Bohemio! ¡El líder del campeonato! ¡54 puntos! ¡Viene de ganarle al Madre! ¡2 a 1! ¡Salud Atlanta! A su parcialidad Ascenso en estado puro En la pantalla de Texas Sports Con una gran doble jornada Mancinelli que viene Atento Milanesio ¡El rebote le queda a Segovia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlanta! ¡Llegó Sanabria! ¡Aprovechó un regalito! ¡El regalito de Leguizamón! ¡Respondió mal el arquero de Central Córdoba! ¡Y gana el puntero! ¡Gana Atlanta! ¡A los 14 minutos del segundo tiempo! ¡Sanabria firma! ¡Y ahora Atlanta le gana 1 a 0! ¡Al Charruban a Camino Sosa! ¡Aprovecha todo Atlanta! ¡Un remate de afuera! ¡Era complicado! ¡Venía con Rosca de derecha! ¡De Sanabria! ¡Pero tiene responsabilidad absoluta de Leguizamón! ¡Y va Mancinelli! ¡Mancinelli al arco! ¡Hizo sorprender a Leguizamón! ¡Esta vez! ¡Atento el arquero! Bueno, es el sector elegido por Atlanta para contra... Este es el anterior de Soriano. La buena respuesta de Leguizamón hacía por los 32 cuando evitó el segundo. Último minuto, se termina el partido de Diego Vino Sosa. Está... Dos pudo Soriano y es final! ¡Es Omar Caricolás La Molina! ¡Ha ganado Atlanta! ¡Ganó el puntero del campeonato 1 a 0! ¡Con el gol de Sanabria! ¡Y gana Central Córdoba en Rosario! ¡1 a 0 querido Barreto! Es un triunfo de campeonato para Atlanta. La explosión de la tribuna visitante de los mil y pico de hinchas que acompaña al equipo de Rondina a su excursión a Rosario. El abrazo cerrado, el triunfo categórico del puntero del campeonato y la diferencia que sigue aumentando hacia su rival. Y además ideal porque queda en la próxima fecha libre a Atlanta, el puntero del campeonato. Platense será el rival de Central Córdoba de Rosario. A ver, estoy tratando de encontrar algo las diferencias. A Atlanta llega a los 57 puntos. Obliga ahora Chacarita a obtener un buen resultado frente a Villa Dálmine. ¡Con gol de Sanabria! A ver, acá estoy con el autor de un gol importantísimo, ¿no? Para mantener la diferencia, para seguir ganando, para meterle presión al resto y también pensando que tiene una fecha libre. Y era fundamental hoy ganar y llevarse los tres puntos de acá, Chino o Sanabria. Sí, la verdad que sí. Ya sabíamos que la semana que viene quedamos libres. Y hoy ganando la verdad que le metemos presión a los que vienen atrás. Y este equipo la verdad que tiene huevo y hoy no pudimos jugar pero siempre sacamos algo para sacar esto adelante. Y la verdad que es todo gracias a ellos porque la confianza que nos dan a los más chicos podemos hacer la libertad de hacer lo que quieran. Y bueno, hoy me salió la que tuve y por suerte seguimos ahí arriba. Chino, ¿por qué lo ganaron? Porque tenemos más huevo y la verdad que estamos para ascender. Gracias. De nada, gracias. Ahí estaba Gabriel Sanabria. Muy gráfico, ¿no? Gabriel Sanabria. Clarito. Ganó Atlanta en Rosario. Venció a Central Córdoba. Uno a cero. Por este gol y este festejo de Sanabria. Abrazo. Gran trabajo. Para esto nos encontramos la próxima. Ya se viene Chacarita Villa Dálmine con Palacios y el turn con Rafael. Quédese en la pantalla de Dyson Sports. Por su compañía, muchas gracias. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.